Los regidores de la Municipalidad Provincial de El Santa, Santos Paredes García y Norma Alencastre llegaron hasta la Procuraduría Pública Anticorrupción para solicitar que se intervengan las obras de mantenimiento en el Estadio Centenario y el cambio de la verma central de la avenida Enrique Meiz, denunciando que existirían irregularidades en la ejecución de estos trabajos. Que investigue, por favor, a profundidad, porque en estas dos obras y con los acuerdos que se tomaron en la sesión del 29 de octubre, se omitió el debido procedimiento de la Administración Pública y lo otro es que los acuerdos aún carecen de legalidad porque el acta de la sesión no ha sido firmado por los 13 regidores. Para el regidor esto evidenciaría que no existe un principio de legalidad en la comuna provincial, ya que tampoco les habrían permitido ingresar a corroborar la ejecución del mantenimiento del Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez. De mejor manera dentro del estadio, pero tenemos conocimiento de que esta empresa ya ha empezado los trabajos desde el día lunes 23, desde las 10 de la mañana aproximadamente, y nosotros estamos dejando también evidencia de eso, dos DVD, en donde hay fotos y videos de todas las evidencias dentro del estadio de los trabajos que se han desarrollado desde el día lunes. Por su parte, el alcalde encargado de la municipalidad, horas antes, desmereció tales imputaciones, refiriendo que nadie tiene facultades para ingresar al recinto municipal sin una solicitud previa. Además negó que se haya firmado el contrato después de iniciarse los trabajos en el estadio. Lo que hacen es correcto, no es correcto, no pueden entrar a ninguna oficina municipal a pretender hacer lo que les dé la gana, para eso hay funcionarios, y los ejecutivos son los funcionarios. Ellos quieren fiscalizar, correcto, que pidan, que pidan información, que pidan el contrato, que pidan lo que quieren, y lo fiscalizarán.